Música Los usuarios de la ruta del Sol Sector 2 son los más beneficiados con los cerca de 122 kilómetros de doble calzada que ya están al servicio y con los más de 350 kilómetros construidos entre vía nueva y rehabilitación de la existente. Muy buena porque, como le comento, doble vía, pues uno ha reducido tiempo y el carro trabaja bien, o sea, de todas maneras menos problemas de accidentes. Los cambios que ha tenido la vía son notorios para los transportadores. La vía era muy dura porque había mucho hueco, demasiado, y se gastaba no más o menos hora y 40, hora y 50, ahora estamos gastando hora y cuarto. Además de gozar de una carretera en óptimas condiciones, los usuarios tienen a su disposición los servicios gratuitos de grúa, carrotaller y ambulancia. Frecuentemente veo el carrotaller auxiliando por ahí a personas que se han varado, inclusive en estos momentos están colaborándole a una mula, creo que se pinchó a una niñera, y le están colaborando en el servicio. La ruta del Sol Sector 2 mejora día a día para brindar un viaje cómodo y seguro a los usuarios del corredor vial. La ruta del Sol Sector 2 mejora día a día.